La visión del señor presidente ya hace varios meses, recordar que ha sido que México tenga el acceso amplio y oportuno a los proyectos de vacuna y conforme se vayan aprobando por las autoridades regulatorias, en el caso de México, la Secretaría de Salud y COFEPRIS, puedan ya poderse aplicar a la población. Gracias, señor presidente. Bueno, aquí tiene usted un cuadro, una síntesis. Entonces tenemos a su lado izquierdo los acuerdos de precompra suscritos a esta fecha, que son AstraZeneca University, Oxford University, con el apoyo de la Fundación Slim, que ya comentó el señor presidente hace un momento. CanSino, que es chino-canadiense o sino-canadiense, que inició su fase 3 en México y en otros países. Que es su pregunta, ahora le doy el detalle. Pfizer, que ya presentó hace poco también sus resultados, que parecen ser muy alentadores, una efectividad muy alta. Y del lado derecho tiene usted otras, que ahora explico qué significan. Alemania, Curevac, pronto va a presentar a México su proyecto fase 3 en México. Moderna está incluido en el portafolio de COVAX, mecanismo del cual forma parte México. Y ya tiene, por supuesto, toda la información del Secretario de Salud. Novavax, norteamericana, también va a hacer fase 3 en México. Presentó el día 2 de noviembre su expediente a COFEPRIS. Cuando la Secretaría de Salud así lo considere, se inicia entonces a fase 3 de Novavax. Sinovac está terminando su fase 3, esa es de China, y tiene una tecnología similar a la de Moderna, Curevac y Pfizer. Entonces, esa es como una visión un poco sintetizada de dónde estamos.